¿Sabías que puedes tener una app sin pasar por App Store y por Google Play? Pues quédate que yo te lo cuento. ¿Has oído hablar alguna vez de las PWA, aplicaciones web progresivas o progressive web applications? ¿Qué son? Venga, vamos a verlo en el vídeo de hoy. Las aplicaciones web progresivas son básicamente aplicaciones web, como dice su nombre, pero se comportan como una aplicación móvil. Es decir, tus usuarios pueden ir a tu web, pueden acceder a una página web, que es donde está alojada esa aplicación web progresiva, y pueden instalar esa aplicación en sus móviles. Realmente, entre comillas, porque no se instala como tal, ¿no? Como estamos acostumbrados, que te descargas la app de Google Play App Store. Es más parecido a un acceso directo. Pero de cara a la experiencia de usuario, sí que se instala. Sí que aparece un icono y se parece al resto de las apps que tengo en el móvil. De hecho, puede funcionar sin internet y puedo recibir notificaciones push. Y la experiencia se me carga a pantalla completa. Es decir, es muy similar al uso de una aplicación móvil. Pero no han tenido que ir a Google Play o App Store para instalarse nada. Y tampoco les está ocupando tanto espacio en su móvil, porque estamos hablando de que al final es una página web. Las PWA realmente tienen muchas ventajas. Y como te decía, tecnológicamente se pueden hacer muchas cosas. Nos permite guardar información, eso sí, en internet. Que es una cosa que tradicionalmente estaba reservada al uso de aplicaciones móviles. Pues ahora también lo podemos hacer con las PWA. Nos permite visualizar la pantalla completa. Nos permite recibir notificaciones push. Nos permite hacer realmente muchas cosas, pero de una manera mucho más rápida. Porque el desarrollo es web y se agiliza mucho comparado con el desarrollo de una aplicación móvil. Además, funciona para iOS y para Android. Funcionan las tres plataformas, iOS, Android, web. Como hablábamos en otros vídeos sobre el desarrollo híbrido. Pero realmente es solo una aplicación web. Esto nos agiliza mucho a nivel de tiempos. Nos agiliza a nivel de costes. Nos reduce costes. Y tiene mucho potencial el uso de las aplicaciones web progresivas en determinados casos. ¿Para qué casos es interesante? Bueno, nosotros los hemos aplicado a multitud de escenarios. Desde aplicaciones para tus empleados, de reserva de salas. Aplicaciones relacionadas con la formación. Aplicaciones relacionadas con la configuración de equipos a través de Bluetooth, NFC. Se pueden hacer cosas muy avanzadas con una aplicación web progresiva realmente. ¿En qué casos te diría que te lo puedes plantear? Bueno, desde luego si crees que a tu proyecto le puede encajar el tener esa web app, vamos a llamarla. Pues es una tecnología, ya te digo, muy interesante a tener en cuenta. Tampoco es excluyente de que luego en el futuro puedas tener una aplicación móvil. Realmente es una buena manera de entrar, de llegar rápido a tus clientes, de ofrecerles una opción rápida además de estar en sus móviles. Y muy importante también, que no les va a ocupar ese espacio por el que todas las empresas se pelean. Que los móviles hoy en día, pues ya sabes que enseguida se quedan sin espacio. Y a veces nuestros usuarios son un poquito reticentes a descargarse una app de Google Play o App Store precisamente por el tema del espacio. Bueno, pues con una aplicación web progresiva todo esto se resuelve de un plumazo. Porque tenemos un poco las cosas buenas de las apps, pero sin tener ese espacio o esas dificultades. Entonces, te animo, te animo a que investigues un poco más sobre las aplicaciones web progresivas. Y si estás buscando una empresa que te ayude a desarrollarla o que te asesore sobre si es la solución ideal para tu proyecto, pues como siempre ya sabes que en AvaMobile nos dedicamos a esto y, bueno, por cierto que no me he presentado. Si eres nuevo o nueva en el canal, soy Nerea Sánchez, la directora, y en AvaMobile somos expertos en apps desde hace 13 años. Espero que este vídeo te haya resultado de interés. Escríbenos en los comentarios si has utilizado o tienes pensado utilizar las aplicaciones web progresivas para tu negocio. O si tienes alguna duda, puedes contactar con nosotros. Dale like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.